Vamos a alabar al Señor con alegría, con gozo, dispongamos nuestro corazón hermanos, nada de lo que nosotros hacemos en este lugar lo planificamos antes, amén. Creanos que como ministro de alabanza, no sabemos, gloria al Señor, lo que va a acontecer cada vez que nos paramos en este lugar. Estamos dependiendo totalmente de nuestro Dios, a veces nosotros planeamos cantar unos cantos, y mientras estamos adorando el nombre del Señor, el Espíritu Santo lo guía a ministrar en otras áreas, gloria al Señor, así que dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra vida, digámosle al Señor, somos necesitados de ti, necesitamos de tu presencia, de tu poder y de tu gloria, Señor amado, aleluya. Lo ha sabido, lo ha sabido, lo ha sabido, que el Dios eterno es Jehová, que no desfallece, que no desfallece, y ni se fatiga, y su entendimiento, quien lo alcanza. Díganlo una vez más, no has sabido, y no has sabido, no has oído, que el Dios eterno, es Jehová, que no desfallece, ni se fatiga, y su entendimiento, quien lo alcanza. Y el esfuerzo se ha alcanzado, y multiplica la fuerza, es un Dios omnipotente, en los cielos y en la tierra, en los montes y en los valles, en los mares y en las nubes, y en todo el universo, y en todo el universo, no hay Dios como mi Dios. El esfuerzo se ha alcanzado, y multiplica la fuerza, es un Dios omnipotente, en los cielos y en las nubes, y en los montes y en las nubes, y en los montes y en las nubes, y en los montes y en las nubes, y en las nubes, y en los montes y en las nubes, no hay Dios como mi Dios. Pues los muchachos, aún se cansan, también los jóvenes flaquean y caen, flaquean y caen, oigan esto, pero Jehová, pero Jehová en su palabra, en su palabra, así ha dicho, así ha dicho. Pero espera y vi, espera y vi, porque los que aquí esperan, como una ságuila juzgarán, le daré yo nueva fuerza y se levantará. Y la lucha, si la prueba, con fuerza vencerá, y no habrá cansancio en ello, y así podrán llegar. Y porque los que aquí esperan, como una ságuila juzgarán, le daré yo nueva fuerza y se levantará. Y la lucha, si la prueba, con fuerza vencerá, y no habrá cansancio en ello, y así podrán llegar. Y no habrá cansancio en ello, y así podrán llegar. ¿Cuánto se esperan en las promesas de nuestro Señor Jesucristo? Tene ese aplauso a Él en esta hermosa hora, aleluya. Dios se puede y para siempre su misericordia. Vale la pena esperar en nuestro Dios. ¡Gracias!